Si no estoy mal, Benji, más o menos 2003, conocí en un ABA, lo conocí, lo conocí en el primer ABA que yo estuve, ABA en San Francisco 2003, y por cosas del destino terminamos conectándonos y a partir de eso también mi vida como analista de la conducta cambió, era solamente un estudiante de pregrado, terminaba mi pregrado, y gracias a Benji, a la conexión con otros factores y otras personas, pues terminé donde estoy, terminé siendo analista de la conducta. Entonces, debo decir que para mí es más que un placer tener como invitado a un gran amigo de muchos años, hemos mantenido una buena amistad y a alguien a quien aprecio y respeto mucho. Vamos a hacer una corta presentación de nuestro invitado de hoy, Benjamín Giraldo, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en educación de la Universidad de Arcadia en Pensilvania, y estudios de especialización en análisis conductual aplicado con poblaciones especiales de la Universidad de Massachusetts en Boston. Es analista de la conducta certificado, igualmente es analista de la conducta licenciado por el estado de Texas. En la actualidad trabaja como analista de la conducta en el Richmond State Supporting Living Center en Richmond, Texas, y presta servicios de consultoría a través de Educando con Amor, compañía registrada en el estado de Texas en los Estados Unidos. Sin más, quiero darte la palabra para que puedas dar tu presentación. El título de la presentación de Benjamín es análisis conductual aplicado con poblaciones especiales pasado, presente y futuro. Por favor, vayan dejando sus preguntas, que vamos a tener una ronda de preguntas al final de la presentación, para que Benjamín, nuestro invitado, las pueda responder. Aquí, Benjamín, el stage es tuyo. Muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y antes de comenzar con saludos y presentaciones, quisiera que, por favor, confirmaran que están recibiendo la señal. Envíen, por favor, una nota. Y con eso, George y Diana Carolina, que son los coordinadores de aquí, pueden estar seguros de que estamos recibiendo la señal. Bueno, si es así, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. Es para mí un gusto y un honor apoyar la tarea de AMA Colombia. Tengo el agrado y el gusto de haber estado involucrado y seguir involucrado de muchas maneras con el trabajo de los analistas de la conducta en Colombia. Y es no solamente un honor, sino es una gran satisfacción que ustedes dediquen el tiempo para escucharnos esta noche. Vamos entonces a, vamos a pasar aquí a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces estamos ahí. Por favor, confirmen que están viendo la presentación. Sí la estamos viendo, Vendi. Muy bien, perfecto. ¿Puedes maximizar la presentación de PowerPoint o la vas a dar así? Vamos a arrancar. Listo, perfecto. Entonces, la presentación de hoy vamos a organizarla en un pasado de presente y futuro. Esta es una charla de un tema que me interesa mucho. Desde hace muchos años he estado involucrado en los temas históricos del análisis. No solamente el análisis de la conducta aplicada, pero también el análisis de la conducta experimental y otras formas. Esta presentación vamos a tener un bloque de 40 minutos. Va a ser una presentación muy rápida. Y después vamos a dar espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Cuando las presentaciones de este tipo se hacen tan cortas, entonces terminamos sacrificando una cantidad de elementos importantes. Así que espero que dentro de la contextualización que le podamos dar, dejarles a ustedes muchas inquietudes al respecto. Bueno, comencemos entonces. Esta es como lo que decía George, un poquito lo que he hecho. De una manera rápida, los objetivos que tenemos para el día de hoy es hacer una presentación breve de la historia del análisis conductual aplicado con poblaciones especiales. Que es conocido por sus siglas en inglés como ABA o ABA. El otro objetivo que tenemos para la noche de hoy son describir algunos de los eventos que moldearon el que soy profesional del analista de la conducta, incluidos los procesos de certificación y licencia. Y esto es un tema importante, es una cosa que voy a hablarles un poquito al final de las implicaciones que estos procesos de certificación y licencia ha tenido sobre la profesión del análisis de la conducta, especialmente con poblaciones especiales en el contexto de los Estados Unidos y eventualmente un poquito en el contexto internacional. Y al final vamos a hacer un poquito de reflexiones de cara al futuro. Las conceptualizaciones y las bases filosóficas del análisis de la conducta datan del siglo XVII, del siglo XVIII con Bacon. Pero sí, tenemos que tratar de iniciar y conceptualizar como los inicios de lo que es la conducta operante. Casi siempre, casi siempre nos referimos al trabajo de Edward Lee Thurndike. En las finales del siglo XIX, el profesor Thurndike hizo una serie de experimentos que básicamente construyó una caja y en esa caja colocaba gatos. Y en estos, lo que él observaba era cómo los gatos aprendían, casi que por ensayo y error, a salir de la caja de experimentación que él había construido. Era una caja de madera, como ustedes ven ahí, esto es una réplica de lo que fue esa caja. Si ustedes miran la fecha en que estos trabajos fueron publicados por primera vez, estamos hablando del 24 de enero del año de 1898, estamos hablando de finales del siglo XIX. A veces una de las críticas que se hace, o una de las preguntas que se hace en términos del análisis de la conducta es ¿qué tan nuevo es ABA? Y cuando llevamos y mostramos estos datos, algunas personas se muestran un poco sorprendidas de que las raíces investigativas del análisis conductual aplicado están asociadas con investigaciones que comenzaron con animales desde, aún ya desde estos años de finales del siglo XIX. Aún, y obviamente detrás de esto, pues también están todas las investigaciones y todas las publicaciones de Charles Darwin y mucho más atrás, todas las publicaciones filosóficas de Bacon. Con el título de Experiments in Comparative Psychology, Experimentos en Psicología Comparada, aquí es como el inicio de lo que después se conoció como psicología del aprendizaje y es uno de los, como de esos puntos grandes de contacto en términos del desarrollo. De Tom Light podemos decir como varias cosas. La primera es que él terminó desarrollando casi toda su carrera investigativa y de trabajo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el Teacher College. Y una de las cosas interesantes es que una psicóloga colombiana, una psicopedagoga colombiana, la primera graduada en Colombia fue estudiante, o alcanzó a ser estudiante del profesor Tom Light a mediados del siglo XX. Dentro de esa evolución histórica del análisis de la conducta, obviamente todos los estudiantes de psicología, los estudiantes de psicopedagogía, los análisis de la conducta, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, reconocemos los trabajos de John B. Waxon y aquí ya hacemos un salto al año de 1913 con el influyente artículo sobre la psicología desde un punto de vista conductista, palabras más, palabras menos. Esto marca una diferencia en términos de lo que en ese momento era la psicología tradicional, mucho más basada en la introspección y Waxon comenzó a presentar la psicología como una ciencia natural, cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Waxon argumentaba que el estudio objetivo de la conducta como una ciencia natural debía consistir en la observación directa de los estímulos ambientales y las respuestas que evocan. Si nosotros miramos a la luz de 1921, el año 2021, pues estos principios siguen siendo relevantes. Dentro de este avance rápido que estoy haciendo aquí del pasado del análisis de la conducta, obviamente aparece B. F. Skinner, B. F. F. Skinner va a aparecer todo el tiempo en la historia del análisis de la conducta, no solamente básica, sino aplicada. Cuando Skinner llega a la Universidad de Harvard en el año de 1928, ese es el año en que él ingresa a estudiar ahí, y Keller ya era un estudiante de la Universidad de Harvard y se hacen muy amigos. Y en la Universidad de Harvard, Skinner tiene la oportunidad de comenzar a trabajar, a representar, a hacer experimentación, apoyado por sus profesores, apoyado por el mismo Keller, y hace una publicación en el año de 1938. Curiosamente, como ustedes se dan cuenta, en la introducción del libro, ya le está escribiendo desde Minnesota, él tuvo la oportunidad de ir a trabajar allí después que terminó, después de que se gradúa como doctor en psicología en la Universidad de Harvard. Él va por un tiempo corto a Indiana, y desde allí, pues, él hace esta publicación. La conducta de los organismos fue su primer libro donde recoge todas las experimentaciones iniciales de sus primeros 10 años de trabajo, y fue un libro que dio pie a muchísimos otros avances en el análisis de la conducta. Una de las cosas importantes que voy a hacer énfasis en la noche de hoy es cómo se hace una transición de el trabajar con animales al trabajar con seres humanos. El proceso realmente ocurre de una manera lenta y progresiva durante, si ustedes recordamos, cuando Thornton comienza a finales del siglo XIX trabajando con gatos, después Skinner trabaja con ratones. Skinner termina trabajando con palomas. Al final de sus últimos años de trabajo, él abandona, trabaja con ratas. Descubrió que las palomas eran mucho más, respondían mucho más a sus experimentos. Las palomas son mucho más estables en términos de vida, y bueno, tienen una cantidad de ventajas, y curiosamente fue su animal preferido para trabajar, su sujeto de investigación preferido para trabajar. Del libro de Skinner del 1938, de la conducta de los organismos, tal vez el concepto principal del cual nosotros podemos agarrarnos, es el concepto de la contingencia de los tres términos. En inglés, obviamente, es el antecedente, antecedent behavior consequence, en español lo traducimos con el antecedente de la conducta de la consecuencia. Y básicamente lo que estamos hablando aquí es de presentación de estímulos, de cómo el organismo responde frente a ese estímulo, y cómo dependiendo de la consecuencia, después de la presentación de ese estímulo, las conductas se extinguen o las conductas se refuerzan y continúan. Este fue un principio fundamental que marcó una inmensa diferencia en el tipo de psicología que se hacía en los comienzos del siglo XX. Cuando nosotros miramos, de nuevo, haciendo saltos muy rápido, que estoy, como ustedes ven, señalando solamente los elementos más grandes de esa historia, que como les digo, ya se extiende a lo largo de tres siglos, cuando se hace la pregunta de cuál, o quién fue, o quién hizo la primera investigación con seres humanos, o las primeras aplicaciones con seres humanos utilizando los principios de la conducta operante, los académicos y los estudiosos de la historia, el análisis de la conducta, todos señalan el trabajo de Paul Fuller. Fuller fue un estudiante de Skinner y en el año de 1948 tiene la oportunidad de trabajar con una persona que tenía una discapacidad bastante profunda y palabras más, palabras menos, lo que esta persona hace es, le enseña a una persona que tiene una gran discapacidad a levantar un brazo dándole en la boca una sustancia azucarada. Cada vez que la persona hacía un movimiento, le colocaba una sustancia de azúcar en la boca y el individuo rápidamente, a partir de solamente cuatro ensayos, aprendió a dar una respuesta, inclusive se anticipó rápidamente en el tercer o cuarto ensayo y ya el individuo levantaba el brazo antes de la presentación del estímulo y esperando esta sustancia azucarada. Esto fue una publicación muy corta, es apenas la publicación original, fue en el American Journal of Psychology, en el volumen 62, número 4, del año 1949, y esto fue una publicación interesante. Ahora, al final, en el remate del artículo de Fuller, él escribió lo siguiente, y esto es una cosa bien importante. Por muchos años, los psicólogos han experimentado exclusivamente con sujetos infrahumanos y ellos han expresado, refiriéndose a los investigadores, una preferencia por las conductas simples de estos organismos. Obviamente se está refiriendo a las ventajas que tiene con trabajar con ratas y trabajar con palomas en el laboratorio. Pero básicamente, lo que hace Paul Fuller, puro, puro final, esta es la última línea de ese artículo de dos paginitas, tres paginitas, él dice que, perhaps, by beginning at the bottom of the human scale, the transfer from rat to man can be effective. Básicamente lo que traduce eso es que de pronto, o tal vez, estamos llegando, si comenzamos a trabajar con los individuos que tienen mayor nivel de discapacidad, la transferencia de los trabajos con las ratas a los humanos puede ser efectiva. Entonces, esto abre una dimensión absoluta, es la invitación formal que hace Fuller al mundo de los investigadores del análisis de la conducta y decir, hey, aquí hay una oportunidad donde podemos utilizar todo lo que hemos aprendido o todo lo que se ha desarrollado en el laboratorio en conducta operante y utilizarlo para modificar la conducta de seres humanos. Y en este caso, obviamente, la población que fue en ese momento disponible para trabajar eran personas con altísima discapacidad por una sincera razón. Uno, porque siempre había una mayor disponibilidad de estos individuos a través de uno o porque están institucionalizados y dos, porque las personas o sus cuidadores primarios pues están interesados en que estas personas aprendan otras cosas y utilizar una tecnología poderosa que puede probar las ventajas. Entonces, esto fue significativo. Curiosamente, casi en el mismo tiempo en que Fuller estaba publicando sus datos, aparecieron como dos cosas importantes. En el año 1950, es cuando aparece formalmente el libro de principios de psicología de Keller y Chumfield. Keller se había graduado y había trabajado con Skinner en Harvard. Ellos se hicieron muy amigos y más que amigos, ellos fueron un equipo fundamental. William Chumfield trabajó con él en la Universidad de Colombia y fueron muy importantes. Muchísimos de los grandes, de la primera generación de grandes investigadores salieron, incluido Catania y Murat Sidman y otros salieron de este programa. Pero Fred Keller a finales del año de 1949 fue a una conferencia invitada por la Sociedad de Investigación del Niño, las personas que publican The Child Development y aquí él escribió una nota, artículo que se llama Animals and Children, Animales y Niños y lo que hace Keller en este artículo es básicamente reforzar lo que la que Fulet había escrito en el año anterior. Entonces básicamente retoma el concepto de que de pronto perhaps ya el análisis de la conducta debe salir del ambiente puramente experimental con sujetos infrahumanos y hacer el salto al trabajo con seres humanos. O sea, de nuevo, si miramos los tiempos desde la primera investigación de Trontán del año 1898 a la publicación del trabajo de Fuller y a la publicación del trabajo de Keller, entonces estamos, tenemos ya un bloque de 52 años, por supuesto en esos 52 años hubo una grandiosa, inmensa producción científica de Skinner y de sus seguidores. curiosamente en ese proceso del desarrollo del análisis de la conducta entonces aparece como el tercer elemento que es importante y es cómo encaja la psicología del desarrollo y cómo el estudio de la psicología del niño cómo encaja eso con los trabajos en análisis de la conducta y obviamente entonces aquí el personaje es Signet Bijou el profesor Bijou ya tenía una carrera como investigador en la psicología del niño ya era un psicólogo del desarrollo y él había ya desarrollado trabajos había publicado ya tenía una historia pero en el año de 1946 y 47 él tiene la oportunidad de en un año sabático invitado por el profesor Skinner va a la universidad de Indiana recuerden que hubo un periodo en el cual Skinner trabaja en la universidad de Indiana y curiosamente en esa misma universidad de Indiana era donde había estado Paul Fuller como estudiante de Skinner entonces ahí ustedes ven que la conexión con el mundo de poblaciones especiales termina de alguna manera conectando o sea a través de Keller o a través de Skinner los dos en muchas formas terminan encadenados en todo este proceso del desarrollo histórico en el año de 1948 después de haber pasado por Indiana durante estos dos años el profesor Bijou crea y forma lo que se conoció como el Instituto de Desarrollo Infantil en la Universidad de Washington cerca de la ciudad de Seattle en el estado de Washington en el noroeste de los Estados Unidos y lo que hizo Bijou ahí obviamente hay muy poco espacio para narrar todo lo que él hizo ahí pero la la segunda como la segunda generación la segunda época comienza en este momento como el segundo bloque es decir recuerda que el primer bloque fue la experimentación la experimentación con animales el segundo bloque comienza con el trabajo de Fueller con la invitación de Keller a trabajar con sujetos humanos y después aquí en la Universidad de Washington aparece una cantidad de profesionales que cuando uno mira la historia de los pioneros de la psicología de los pioneros del análisis conductual aplicado pues están todos ahí está Don Byer Monroe Wolfe Todd Riesling Betty Hart Ibarra Loboas vamos a hablar un poquito más adelante Jamie Robert Hayden Mez Boyd Wagler Rob Hopkins Benson Hall que se fue a Kansas Jim Sherman Ellen Howard Sloan Barbara Axel Bob Orlando Billy Hawkins Bob todos estos nombres si cualquiera de ustedes de las personas que me están escuchando en este momento ustedes pueden colocar en un en el buscador de Google Scholar o en el PubMed colocar cualquiera de estos nombres de los que les he dado en esta lista y ustedes van a ver por qué los incluyo en esta lista ellos son los reales pioneros del análisis conductor aplicado con poblaciones especiales y curiosamente es bien importante que ustedes ven cómo se conectan aquí en el final de la presentación ustedes ven una foto donde está Cygnet video con Monroe Wolff con Don Bayer y Ted Risley porque son importantes porque señalo esta fotografía porque muchos de los estudiantes de análisis de la conducta recordarán que en el año de 1968 cuando se crea la revista de Java y se da formalmente el inicio del análisis conductor aplicado los primeros o sea el artículo sobre los siete principios básicos del análisis de la conducta pues son hechos por Monroe Wolff Don Bayer y Risley y cómo los tres se conectan con Cygnet video y todos también los que hemos estado en estas en estas lides de ser profesores de psicología infantil de psicología al desarrollo y todos los estudiantes en no solamente en Colombia sino en América Latina en general y en España recordarán los tres volúmenes que desarrollaron Bijou y Bayer y Bijou sobre temas de psicología al desarrollo infantil que marcaron el inicio de de unos de las publicaciones y de los trabajos y fue la manera como prácticamente entra en el mundo hispano hispanoparlante en el mundo en Latinoamérica y en España entran todas estas investigaciones estos fueron los libros traducidos por Trillas la editorial de México entonces aquí ven ustedes al lado izquierdo lo que fue la portada original del volumen número uno y al lado derecho la traducción que hizo el grupo de Trillas después viene el segundo tomo que también fue desarrollado por Bijou y Bayer esto ya es el segundo tomo el segundo volumen sobre Child Development Readings en Experimental Analysis todo esto se desarrolla a partir de todos los trabajos que ellos estos grupos del grupo trabajando en Washington desarrolló de nuevo la traducción que hace el grupo de Trillas al mundo al español y el último volumen que aparece ya aparece solamente Signed Bijou desarrollando el último volumen ya en ese momento Bayer y muchos de los otros ya se habían ido de la Universidad de Washington después también Bijou termina saliendo de ahí y termina yendo a Illinois también va a la Universidad de Reno en Nevada donde desarrolla sus últimos años de trabajo y estos volúmenes entonces son muy importantes ¿por qué? porque parte del quehacer de una ciencia es la diseminación y en este momento el análisis de la conducta es la psicología de punta en los Estados Unidos y en esa medida esta psicología de punta Skinner tuvo estudiantes que llegaban de otros países a los Estados Unidos a estudiar con él entonces él tuvo influencias sobre estudiantes polacos estudiantes de Bélgica estudiantes de Inglaterra e inclusive mexicanos brasileños y eso fue la forma como se va dando curiosamente en el caso de Colombia los la conexión del inicio del análisis conductual aplicado en Colombia se da a través de Juan Alberto Aragón quien fue el fundador de la fundación Conrad Lorenz él trabaja en la universidad pedagógica él se fue a estudiar a Polonia y curiosamente estando en Polonia en Europa haciendo sus estudios fue donde se familiarizó con los trabajos de Skinner cuando él regresa apoya el trabajo de gente joven que él estaba trabajando en la universidad pedagógica y uno de esos fue Carlos Pereira y su esposa Marta Restrepo de Pereira quienes con una beca que Juan Alberto les da viajan a México y en México curiosamente trabajan con Floriente López que había sido parte de todo este grupo que había también estado desarrollando el análisis de la conducta en México que es uno de los bastiones que tiene el análisis de la conducta tiene dos o tres bastiones muy grandes en el mundo fuera de los bueno unos cuatro o cinco grupos muy fuertes fuera de los Estados Unidos en términos de Latinoamérica y España obviamente está España está México y está Brasil Colombia tiene un grupo de investigadores pero nunca ha tenido una presencia tan masiva y grande como los otros países en el año de 1957 ustedes recordarán el aparece publicado el libro sobre los programas de reforzamiento de Ferster y Skinner aquí ustedes ven una fotografía donde está Skinner y Keller y Charles Fester Charles Fester fue una persona que fue un estudiante de Keller en la Universidad de Columbia antes de graduarse Skinner le escribió a Keller y le dijo que necesitaba un asistente y Keller le recomendó a Fester Fester no se había graduado todavía en Columbia va a trabajar a Harvard y se convierte en una persona tan brillante tan capaz y desarrolla todos los trabajos sobre los programas de reforzamiento utilizando el cumulative record y obviamente aquí lo que lo que sucede es muy interesante una vez él se gradúa de la Universidad de Harvard y comienza la publicación de este libro es una cosa curiosa porque fue una sorpresa de Skinner para Ferster Ferster solo supo casi cuando el libro apareció publicado que él había sido el primer autor él como dice el dicho él se fue a la cama pensando que él era el segundo autor de este libro y cuando amaneció al otro día descubrió que él había sido el primer autor faltando unos minutos unas horas muy poco tiempo para tomar la decisión final sobre la publicación Skinner contactó al editorial y le pidió reversar los nombres en la portada original del libro y en el primer autor era Skinner y el segundo era Ferster Skinner cambia a última hora al darse cuenta de que no había un reconocimiento que la comunidad no reconocía el aporte que Ferster había hecho el trabajo y Skinner reconociendo el gran trabajo de Ferster decidió cambiar a continuación pasa algo muy curioso en ese mismo año de 1957 es cuando aparece publicado el libro de la conducta verbal de Skinner esto es otro libro un libro que le toma a él escribir por más de 20 años el profesor Wittgenstein en una conferencia en la Universidad de Harvard a los a los los Phillips es decir a los profesores de menor rango reta a Skinner hacer una como una explicación sobre una frase sin sentido sobre los escorpiones negros curiosamente este sirve como la la motivación original para Skinner para comenzar a trabajar sobre el lenguaje Skinner trabaja sobre el lenguaje muchísimos años 20 años y rápidamente aquí porque no vamos a tener mucho tiempo pero realmente el libro es un libro que despierta arranca y el libro no avanza en los primeros años debido a la respuesta de Noam Chomsky y al influjo que tenía en ese momento la psicolingüística en el mundo por lo que Skinner realmente nunca respondió a él y durante muchos años este libro realmente no tuvo como una presencia muy fuerte en la persona que realmente desarrolló o que le dio el impulso mayor realmente fue Jack Michael aunque antes de él ya habían habido otras publicaciones sobre el uso o sea Jack Michael no fue la primera persona que realmente usa la conducta verbal aparecieron otros anteriormente pero el cual le dio el mayor impulso y obviamente dentro de estos tres como grandes investigadores en el uso de la conducta verbal en el mundo moderno pues son a Donald Greer del grupo Cabas con su trabajo de conducta verbal curiosamente la primera persona que publica un trabajo en el año de 1993 utilizando las conceptualizaciones ingenierianas y el concepto de la normal es una psicóloga de origen colombiano Clarice Williams trabajando en el Teacher College y curiosamente George García una de esas historias de la psicología que voy a contar aquí un poquito revelando algunas anécdotas de lo mucho que nos conocemos con George es yo tuve la oportunidad de hacerle de hacer un puente académico entre George García y Gladys Williams y fue una un win-win una ganancia para los dos y Gladys sigue siendo una persona muy muy importante en el mundo del análisis con el jugador aplicado una gran investigadora es un talento colombiano de esos talentos jugados hace muchos años ella vive entre Brasil España Estados Unidos y Colombia y al final en la parte de aquí de abajo obviamente está James Partington y Mark Sandberg marca la izquierda James ellos desarrollaron inicialmente el esbo trabajando juntos después después ellos tienen una desaveniencia tal vez personal de negocios hay cosas ahí que aún no se sabe de dónde viene el divorcio y James Partington sigue desarrollando Abel y Mark con su esposa comienzan a desarrollar el BPMAP y sobre eso pues estos son documentos que a la luz moderna la mayoría de la conducta que trabajamos en poblaciones especiales y trabajamos con autismo son los los libros que con los que más trabajamos en el desarrollo de la evaluación del lenguaje volviendo un poquito a la conexión de Förster con el mundo del autismo y el mundo de las poblaciones especiales cuando Förster se gradúa en la universidad de Harvard él se va a hacer su primer postdoc a la universidad de Indiana Indiana University no la universidad de Indiana de Estados Unidos sino Indiana University y allí él aplica a un postdoc a un postdoctorado que es una cosa muy típica en la academia norteamericana inclusive ya en Colombia universidades como la universidad de los Andes y se ha ido también adentrando al modelo de los postdoc que es como la primera oportunidad laboral para una persona que termina un doctorado y Förster utiliza esta oportunidad para ir allí a Indiana University y se contacta con la que era en ese momento la directora del centro clínico de que trabajaban con los programas de intervención temprana con niños con esquizofrenia recuerden que el autismo en la historia del autismo el autismo era considerado una esquizofrenia infantil por eso cuando ustedes escuchan o cuando una persona quiere estudiar sobre la historia del autismo la palabra autismo solamente aparece en el año de 1943 con canner y antes obviamente en el año de 1911 con bleuler que fue el que hace el primer uso formal de este término pero en términos del uso del análisis experimental de comportamiento con esta población se da por una simple sencilla cuando First llega allí comienza a darse cuenta que no había como muchos trabajos formales de trabajo con los niños con esquizofrenia o que llamaban niños con esquizofrenia y lo que él hace es mostrarle a la doctora Mary Kate Meyer que en ese momento era la directora del programa y decirle mire aquí podemos utilizar el análisis experimental para comenzar a trabajar con esta población y comienzan a aparecer una serie de publicaciones que fueron supremamente importantes estamos hablando del año de 1961 aparece el primer artículo en la revista Child Development después escribe en el Journal of Chronic Disease y también con Mary Kate Meyer publican el Journal de Ortho Psiquiatria también en el año 62 o sea ahí comienzan a aparecer una cantidad de investigaciones y de nuevo este es el mismo Child First que había desarrollado el libro sobre los programas de reforzamiento con Skinner años después Mary Kate Meyer publica tal vez uno de los primeros manuales para padres con niños con autismo ahí les muestro la portada del libro de Mary Kate Meyer ella no hace mucho murió murió hace unos cuatro cuatro o cinco años la doctora de Meyer murió murió a una edad muy avanzada siguiendo con este con este recuento histórico el primer trabajo de modificación de problemas de conducta con un niño con autismo aparece años un año después de la última publicación que hace fester con de Meyer en el 62 aparece en el año de 1963 en el volumen uno número dos de la revista behavior research and therapy aparece un artículo publicado con el título en inglés de application si ustedes miran las personas que son los autores de este artículo entonces está monros wolf told risley it heiden mess o sea tres de las personas que fueron del grupo de trabajo en la universidad de washington el instituto de desarrollo infantil en la universidad de washington consigné es decir curiosamente monros ya era ya era uno de los de los investigadores avanzados cygner le asigna este trabajo para trabajar con con un niño que tenía definición tenía problemas de autismo después a este grupo se une tos ridley y el investigador uno es de los estudiantes de pregrado en ese momento ya creo que era estudiante de maestría a heiden mess entonces también entra a participar en esta investigación de nuevo ahí vamos viendo cómo poco a poco se va dando todo el bagaje toda la acumulación de conocimiento en el trabajo con la población con autismo que terminan haciendo ahora una uno de esos datos que a veces aparece lo menciono en algunos artículos que he publicado en inglés y a veces me he dado cuenta que cuando hago mis presentaciones en español tal vez lo ignoro hoy he decidido corregir esto es que uno en el mundo de la investigación en el mundo del trabajo si no hay recursos si no hay dinero es muy difícil o sea esto es una conversación que hemos tenido con la doctora Sonia Calderón cuando fuimos a Barranquilla y me contaba las historias de las dificultades económicas de su instituto y de su colegio y esas son las realidades sin dinero es muy difícil salir adelante en el caso de los Estados Unidos una cosa por pita que pareció es que el presidente John Fiedel Kennedy tuvo una hermana o sea la hermana mayor de él los dos mayores fueron John Fiedel y después Robert Kennedy la tercera de los Kennedy fue Rosemary Rosemary Kennedy fue una persona que tuvo problemas de salud mental y tuvo ataques epilécticos sus padres autorizaron una lobotomía con ella y después de la lobotomía ella prácticamente quedó en un estado bastante bastante terminó muy muy afectada en su quehacer diario a raíz de eso la vida de los la vida de los Kennedy los Kennedy fueron muy muy abiertos tanto las mujeres como los hombres a ayudar a las personas que tuvieran problemas de salud mental o problemas de discapacidad y el presidente John Fiedel Kennedy en su capacidad de presidente creó una comisión en el año 62 para trabajar en los Estados Unidos sobre cómo crear apoyo a esta población y ahí en el año de 1963 el 31 de octubre de 1963 en Halloween firman la ley pública 8864 que lo que hace es generar una gran cantidad de dinero para la construcción de centros de investigación y locaciones para personas con retardo mental el instituto para el cual yo trabajo aquí en los Estados Unidos el Richmond State Support Living Center fue creado o los fondos iniciales para la creación de todos estos programas en el estado de Texas todos están asociados con esta ley o sea la plata realmente todo todo toda la plata para todos los institutos de investigación y todos los institutos y los centros de atención a población con discapacidad de salud mental la primera fuente formal de financiación sale a partir de este acto del presidente Kennedy y más adelante después viene su sucesor el Lyndon B. Johnson después de que asesinan a Kennedy él firma también todas las leyes sobre protección a los derechos civiles de los civil rights movement y después de los movimientos de derechos de la población y más adelante pues aparecen también otras leyes de protección a las personas con discapacidad en otras palabras ¿qué pasa con esto? muchas universidades frente a esta situación entonces se abren una cantidad inmensa de recursos y uno de esos centros que se abre es en la universidad de California en Los Ángeles en esta universidad ve que hay una oportunidad de financiación para crear un instituto y en ese momento Ibarlo Boas que había llegado de Noruega a hacer un postdoctorado a Washington con Bijou Ibarlo Boas tenía una formación inicial en psicoanálisis pero trabajando con Bijou y con todos los otros investigadores de Washington entonces él hace una conversión del psicoanálisis al análisis de la conducta y allí desarrolla todos los programas muy famosos en la universidad de California en el instituto donde prueba la efectividad del análisis de la conducta aplicado con poblaciones con autismo y ustedes recordarán que esto marca como un aquí un aquí un como realmente un corte en términos ya de la aproximación a la trabajo aplicado ya desde los años 60 en adelante en los Estados Unidos y obviamente de ahí se dispara después a todos los otros en el mundo en general para no estar lejos el OAS y colaboradores recortaron grandes resultados trabajando con niños menores de 5 años con un promedio de 30 a 40 horas de intervención semanal involucrando a los padres en el tratamiento obviamente después de ahí comienza la evolución del análisis de la conducta recordemos hablábamos de la contingencia de los 4 términos entonces comienzan a darse otros fenómenos ya de explicación de la utilización de lo que llamamos la contingencia de los 4 términos es entender que en algunas ocasiones para entender la conducta no es suficiente el antecedente de la conducta o la consecuencia sino que tenemos que tener en cuenta qué pasa antes y aparecen entonces la utilización de dos conceptos importantes o dos investigadores importantes el primero fue el profesor Cantor que en el año de 1953 a partir de sus modelos de interconductismo y o análisis topográfico entonces habla de la importancia de los eventos del entorno y después aparecen todos los trabajos desde el enfoque del conductismo radical y funcional los trabajos de Jack Michael del 82 y 93 el concepto de las operaciones motivacionales y ahí entonces cambia muchísimo porque esto es importante porque cuando Loboas trabajaba estos conceptos no estaban ahí tan establecidos y otra cosa que es bien importante que vamos a ver cómo se encadena con esto es que casi simultáneamente mientras todos estos datos se van apareciendo lo que yo le decía anteriormente comienza a fluir dinero en las cantidades de programas y entonces la universidad de Kansas fue una de esas universidades que comenzó a desarrollar cantidades de programas más adelante vamos a ver cómo el también el Instituto Marcos en Atlanta bueno cantidades de lugares como les digo aquí en el estado de Texas el sistema del State Support Living Center y los sistemas de las hospitales mentales todos aporchan esto la razón por la que quiero nombrar a Linsley es muy importante es un gran investigador es uno de sus grandes pioneros del análisis conductual aplicado también un estudiante de Harvard de Skinner en Harvard en el año 57 desarrolló grandes trabajos y fue la persona que acuñó el término terapia de la conducta dentro de ese rápido en serio porque se me está acabando el tiempo el tiempo va muy rápido y Teodoro Ailon es un estudiante de de John Michael John Michael se gradúa en se gradúa en la Universidad de Houston y vino a trabajar a Teodoro Ailon con él y desarrolla en el año de 1957 un artículo muy famoso que se llamó la Psychiatry and Behavior Engineer previamente a eso William se había escrito un artículo en el año de 1959 sobre las conductas de extinción de una conducta de patalea como ven ustedes muchos datos en el año de 1960 aparece el libro de Murray Sigmund sobre las tácticas de investigación científica y entonces ya se comienza la delineación de lo que es la metodología y obviamente todos recordarán al profesor Brian Iwara con Michael Dorsey Cave que en el año de 1982 publica los famosos estudios hechos en el Kremend Institute en Baltimore sobre el análisis funcional de las conductas autolesivas ese artículo es republicado con autorización de los de los editores originales por la revista Java en el año de 1994 es decir 8 12 años después se republica y es cuando este artículo comienza también a hacerse como más digamos popular dentro de los analistas de la conducta esta metodología marca un antes y un después porque permite determinar cuál es la función de la conducta se trabaja básicamente con un modelo de investigación donde la conducta es iniciada los modelos son cuatro conductas la académica la condición sola la desaprobación social y el juego y aquí ustedes ven un poquito todos sus estudios se desarrollan en la universidad en el Kennedy Kregor Institute que no hace realmente parte de la de John Hopkins tiene un trabajo asociado con la escuela John Hopkins en la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland y ahí están las fotografías en la parte superior del profesor Michael Cataldo un estudiante de Kansas del grupo de Bayer y del grupo de Morris Wolf y básicamente esta persona y aquí abajo ustedes ven a la izquierda Brian Iguate y Michael Dorsey que trabajaron en ese grupo porque es importante esto porque entonces es el desarrollo de una metodología de trabajo y ya con esa metodología de trabajo entonces comienzan a avanzar ahora curiosamente dentro del desarrollo de las poblaciones especiales aparece una persona que se llama Katherine Morris que en el año de 1993 comienza a publicar un libro sobre las ventajas del análisis con el cual aplicaba con poblaciones especiales ella más adelante ella publica un libro con Gina Green y Stephen Luce en el año de 1996 y ya ahí obviamente ya esto es un poquito más moderno ya las ya las tal vez ya muchos de ustedes ya comienzan a reconocer ya estos trabajos estos autores que son más populares en este trabajo de los últimos años con poblaciones especiales entonces ya comienzan a darse como ya marcas como por decir algo es decir ya comienzan a aparecer compañías y personas que comienzan a acuñar sus propios nombres entonces aparece el DTT que está quiere decir los ensayos discretos asociados con el Instituto Lomobas entonces está Cabas que es el nombre con el que profesor Douglas Vida trabaja en Columbia con su modelo Mark Sandler está detrás del BPMAP James Partington con el Labels Bissen Carbón con el sistema Carbón que el Carbón se acaba de retirar y vendió su clínica Bond y Frost están detrás de PEX y últimamente pues está Matt Dixon que está trabajando con PEX en California Cogel en Estreban trabaja con el sistema de PRT y River con el Incidential Teaching entonces hay como un poquito de también ya en ese desarrollo del trabajo y obviamente el análisis comienza entonces en esa progresión del trabajo con poblaciones especiales comienza entonces a darse un desarrollo organizacional entonces aparece ABA que después termina siendo ABA Internacional después aparece más recientemente con el desarrollo de los procesos de certificación de licencia entonces aparece ABA la Asociación Profesional de Análisis de la Conducta y después aparecen entonces otras aplicaciones en el caso de la psicología organizacional entonces el Instituto Aume Daniels la Fundación BF Skinner desarrollada por Julie Vargas la hija de BF Skinner y obviamente el Cambridge Center por por Behavioral Estar es uno de los centros más importantes de desarrollo de la análisis de la conducta y yo aquí me doy pues el gusto de colocar a Tex ABA que es el capítulo de ABA para el Estado de Texas en el cual yo estoy más afiliado en este rápidamente nos quedan un par de minutos una de las cosas importantes entonces en este proceso es ya comienzan los procesos de certificación y rápidamente en esta historia ya comienza entonces todo lo que es el avance de la certificación por el BOR que ya es como les digo ustedes ya ustedes están mucho más familiarizados con esta parte final vamos entonces tal vez aquí porque estamos un corto de tiempo vamos a como a cortar aquí a terminar aquí y a abrir un poquito una ronda de preguntas y respuestas toda esta parte final es la parte ya moderna ya estamos hablando de los últimos 10 o 15 años y obviamente el resumen de la historia aquí es que en la medida en que las necesidades de la población con educación especial fueron creciendo en los Estados Unidos entonces los procesos de profesionalización y de licencia también fueron progresando entonces vamos a dejar por aquí y vamos a abrir entonces haciendo un pequeño salto quiero un par de cositas antes de abrir las preguntas George para los interesados en el estudio del análisis de la conducta ya está a disposición la tercera edición del libro de análisis de la conducta de los profesores Cooper, Hiron y Hewitt y también obviamente cuando nosotros hablamos del análisis de la conducta hay una cantidad de personas que durante estos más de 100 años han trabajado de una manera muy, muy, muy enorme, muy grande a las personas que estén interesadas en recibir esta presentación con mucho gusto pueden entrar a la página de educandoconamor.com y me pueden enviar un mensaje a través de la página de Educando con Amor y con mucho gusto yo les hago llegar la presentación y cualquier material adicional con esta presentación lo que quiero decir y rematar aquí un poquito es que el análisis de la conducta está aquí y obviamente tenemos retos ha comenzado ya a aparecer en las últimas semanas y en los últimos meses más y más traducciones ahora España ha estado muy dinámico traduciendo los libros y estos libros ya anteriormente se demoraban muchos años una traducción 10, 15 años a veces una traducción los sistemas los sistemas de traducción han sido más rápidos más modernos ahora y usualmente no es raro ver que entre la publicación de un libro y la aparición de su texto en español apenas pasan algunos meses muchos psicólogos colombianos con orgullo han participado en estos procesos de traducción y es una cosa que es bien importante recalcar y por último para rematar antes de que George comience a darle una úlcera a una gastritis por la alimentación de tiempo quiero decir que el análisis conductual aplicado con poblaciones especiales no está libre de críticas e inclusive ha comenzado en los últimos años a aparecer una fuerte fuerte influencia de las mismas personas que desarrollaron por ejemplo este artículo es un artículo que quiero recomendarle a muchas personas es una presentación muy 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 reciente del 6 de junio de este año escrito por nadie más que Justin Gleif y Ronald Leif y Jones McCain bueno para los que no están familiarizados con los trabajos de Ibarlo Boas estos fueron las personas que desarrollaron todos los trabajos con a Tristan Smith a Tristan Smith no está en este grupo porque él falleció ya hace un par de años en una edad muy joven pero ya han comenzado a aparecer críticas muy fuertes autocríticas porque durante muchos años lamentablemente yo diría que no lamentablemente en un momento determinado nosotros utilizamos control aversivos utilizamos muchos procedimientos de castigo y tratamos de modificar muchas conductas y hoy en día ha comenzado a hacer un cuestionamiento de si lo que hicimos hace 30 o 40 años atrás era necesario era válido o sigue siendo válido entonces vamos a dejar aquí George y abrimos entonces las puertas a la conversación listo gracias Benji Benji puedes parar de compartir tu pantalla por favor claro que sí ok listo nuevamente Benjamín muchas gracias por todo tu presentación muy informativa muy clara datos que debo decir que no conocía yo en algunos entonces vamos a empezar con algunas preguntas que han dejado nuestros participantes una de ellas es de Daniel Molano dice aparte de los trabajos realizados con poblaciones especiales ¿en qué otras áreas de la sociedad se aplica el análisis conductual aplicado? es una pregunta muy relevante te voy a dar un ejemplo rápido y concreto el uso de los cinturones de seguridad analistas de la conducta estuvieron muy muy involucrados en todo lo que fue el establecimiento del uso del cinturón de seguridad en recolección de basuras en la educación se ha trabajado muchísimo en educación regular en programas de inclusión en programas de educación y obviamente hay una línea muy una línea muy fina entre cómo se define el análisis conductual aplicado porque cuando hablamos de modificación de la conducta o hablamos de terapia de la conducta obviamente se utilizan muchos de esos principios se utilizan la razón por la cual utilizamos la palabra análisis conductual aplicado y se da más con poblaciones especiales es porque la necesidad mayor ha estado en esta población es donde ha habido más recursos pero hay muchas otras áreas en las que se puede intervenir digamos se ha intervenido por ejemplo por darte el manejo de reciclaje conductas de reciclaje manejos de basuras y en la y en toda clase de aproximaciones terapéuticas eso sería parte de otra discusión de otro tema ustedes tienen en Colombia a la doctora Amanda Muñoz que es especializada en las terapias de tercera generación por ejemplo y sería importante no sé si la han invitado a conversar donde ya les podría expandir un poquito lo que es el uso de las terapias de tercera generación las terapias contextuales que utilizan una gran cantidad de principios del análisis conductual y no necesariamente aplicado con poblaciones especiales ok muchas gracias por tu por tu respuesta Benjamín tenemos una pregunta más de la audiencia que opinas de mezclar el modelo de análisis conductual aplicado con otros métodos más eclécticos como hacen muchas IPS por ejemplo en Colombia en función de obtener un proceso más completo pero menos efectivo uno no se puede uno no se puede separar de las realidades administrativas y logísticas y legales y regulaciones y políticas yo preferiría en lo personal quedarme trabajando solamente desde el enfoque del análisis conductual yo soy analista de la conducta sin embargo aquí en el centro donde yo trabajo tengo y aprendí a trabajar con otros profesionales inclusive que tienen visiones completamente opuestas a lo que yo hago pero es la realidad por las regulaciones uno tiene que aprender a trabajar con terapeutas ocupacionales que defienden el uso de chalecos y presión o otras personas que utilizan otro tipo de aproximaciones o psiquiatras por ejemplo he tenido que trabajar con psiquiatras que tienen un bagaje y una formación en psicoanálisis entonces una realidad es que uno tiene que aprender a trabajar con esos profesionales pero si tú me preguntas a mí que si yo quisiera si yo pudiera pues entonces yo no utilizaría una aproximación ecléctica sino utilizaría una aproximación absolutamente conductual que es donde se producen los mejores resultados una de las razones por las cuales los análisis de la conducta comenzamos a desarrollar en los Estados Unidos el proceso de certificación y de licencia fue para separarnos de la psicología hoy en día aunque yo por ejemplo yo tengo soy reconocido como psicólogo en Colombia y tengo la licencia para ser psicólogo en Colombia en los Estados Unidos mi reconocimiento es como analista de la conducta yo soy un analista de la conducta licenciado en el estado de Texas eso quiere decir que la profesión de analista de la conducta ha sido reconocida en el estado de Texas eso me permite a mí hacer una cantidad de trabajo desde mi aproximación metodológica y conceptual pero de todas maneras en otras circunstancias si yo trabajo en equipos interdisciplinarios y en el caso colombiano y en el caso de otros países las universidades por ejemplo tomaron la decisión hace muchos años de que no pueden haber programas de psicología que estén enfocados en una sola temática sino que tienen que ofrecer una oportunidad de que los estudiantes sean expuestos a otras formas y obviamente eso conduce un poquito al escripticismo Ok muchas gracias Benjamín otra pregunta de nuestra de uno de los miembros de la audiencia ¿cómo se puede hacer frente a la idea que las personas con discapacidades no necesiten de intervenciones terapéuticas ya que es parte de la aceptación de la diversidad? Una cosa bien interesante es la es la la pregunta es una pregunta bien relevante porque es una está aquí en el centro de la discusión en este momento y voy a referir a un detalle en particular hace unos 30 o 40 años hubo analistas de la conducta que trataron de modificar la conducta homosexual por dar un ejemplo ¿por qué? porque en ese momento se consideraba a la conducta homosexual como una parafilia y se consideraba una conducta inadecuada y por lo tanto desde ese enfoque había investigación había recursos y había personas que querían cambiar la conducta homosexual obviamente hoy en día la conducta homosexual no es considerada una enfermedad sino es considerada una opción es una aproximación personal y por lo tanto pues ningún analista de la conducta se le ocurriría o trataría de hacer una modificación sin embargo aún existen personas que tratan de pedir esos servicios en el caso del autismo por ejemplo hay una gran discusión en términos de si los analistas de la conducta deberíamos curar el autismo y ahí fue por ejemplo un error que yo considero que fue un error hablar de cura del autismo ¿por qué? porque realmente el autismo no es una enfermedad en el sentido de que sea algo que haya que eliminar uno no trata de eliminar el autismo lo que trata de eliminar son todas esas conductas que hacen que el individuo no tenga acceso a fuentes de reforzamiento y dar alternativas de conductas que le permita al individuo no tener que emitir conductas que terminan siendo disruptivas para él y para los demás pero sí hay que aceptar hay que aceptar la naturaleza de las cosas sin embargo si tú me dices a mí que entonces por respeto al autismo debíamos dejar que una persona emita conductas estereotipadas todo el día completo sin nosotros hacer absolutamente nada entonces para mí eso es un no-no ¿por qué? porque en un momento determinado esta persona no está aprendiendo nada curiosamente una de las aproximaciones importantes en el trabajo con conductas estereotipadas es dejar que el individuo haga conductas estereotipadas después de que el individuo ha estado trabajando en otras cosas en otras palabras utilizamos la conducta estereotipada para reforzar otras conductas adaptativas ok Benjamín muchas gracias por tu respuesta tenemos otra pregunta ¿cuál crees que es nuestro futuro dado que ya el análisis conductual en general no es tan popular como antes? se pregunta la persona que hace la pregunta se refiere a críticas como las que mencionas en el artículo el que estabas hablando de Justin Leaf y en la misma línea ¿qué hacer para recuperar la popularidad perdida? yo mira en este momento hay más de 50 mil analistas de la conducta certificados hay más de 100 mil personas trabajando como asistencia de análisis de la conducta jamás en la historia de la humanidad había habido tantas personas haciendo análisis conductual aplicado en el sentido de popularidad obviamente los contextos cambian mucho yo lo que creo es que en la medida en que nosotros tengamos validez social en la medida en que nosotros no pretendamos tener la verdad única y revelada en la medida en que nosotros podamos resolver problemas de relevancia social seguiremos siendo relevantes obviamente en la historia en la historia de la psicología curiosamente siempre se habló de que el análisis de la conducta había muerto después con la con la aparición de la psicología cognitiva y realmente no es tan cierto además para para darte una ilustración de lo cual no lo invito hoy hacia el futuro va a haber una se está dando una integración entre las neurociencias y la psicología experimental y además la robótica o sea el mundo se está moviendo a unos campos en los cuales tal vez sería tema de otra conversación pero todos los principios desarrollados por el análisis experimental siguen siendo válidos y la razón que siguen siendo válidos es porque fueron probados a través de la replicación constante siguen siendo ahí entonces yo no yo no me preocuparía tanto por por ser popular sino por seguir siendo sistemáticos seguir siendo rigurosos seguir siendo metodológicos esto no se trata de quién de quién es más popular porque yo vuelvo al punto de mis reuniones en algunas ocasiones en mi reunión de trabajo las decisiones se toman por voto y no se toman por quién tiene la razón yo en ocasiones yo presento mis datos mis argumentos y yo termino derrotado pero no termino derrotado porque no tenga la razón o porque los datos no lo prueben sino porque mi opinión es una sola opinión contra la opinión de nueve personas lamentablemente una opinión sin datos pues es eso es una opinión entonces lo que para nosotros los investigadores y los que trabajamos en esto realmente si somos populares o no para mí es irrelevante lo más importante es que sigamos respondiendo a los problemas sociales muchas gracias benjamín tenemos otra pregunta de manuel largote quiero recordar antes de la pregunta que tenemos algunos videos también sobre el proceso de certificación de la conducta en colombia aparte de la respuesta que nos va a dar benjamín si estás interesado en muchos detalles sobre eso puedes ver los videos en nuestra página en youtube la pregunta es la siguiente benjamín es muy complicado que en colombia se elabore un proceso de certificación en análisis de la conducta yo creo que así como dice como dice George mire nosotros hemos estado de una manera directa o indirecta involucrados en estos procesos yo lo que creo es que los procesos de certificación tienen que ser locales el experimento norteamericano o el modelo norteamericano de certificación es un modelo que se da aquí el board trató de expandirlo al mundo y después se dio cuenta que no funcionaba y terminó echando pie atrás y solamente involucrando a canadá como el único país fuera de los estados unidos donde esto va a ser posible en el año entrante en el año 22 se cierra la oportunidad de otros profesionales en otro caso que es bien importante en colombia la mayoría de personas que hacen análisis de la conducta son psicólogos pero la regulación de la psicología como profesión y ciencia está dada pues por el colegio oficial de psicólogos de colombia entonces ahí eso es un tema que obviamente yo sin conocer lo que ha avanzado el grupo de Ava Colombia el contexto colombiano es diferente del contexto ecuatoriano el contexto venezolano el contexto español el contexto argentino el contexto de los estados unidos colombia tiene que desarrollar un proceso de certificación local con recursos locales la certificación es una es una es un proceso privado las personas que certifican son personas privadas que tienen experiencia pero las personas que licencian las personas que dan la oportunidad de tener una licencia o una tarjeta profesional esas personas tienen que estar asociadas con una legislación autorizada por el gobierno por los gobiernos una autorización formal de los congresos o de los aparatos legislativos de una nación o de un país en el caso por ejemplo mío yo tengo la certificación del BCBA pero en realidad yo no trabajo como para poder trabajar como BCBA lo que más importante es que yo tengo la licencia del estado de Texas que el estado de Texas reconoce la certificación del BCBA como la condición para trabajar con la licencia de la comunidad del estado de Texas o sea que mi invitación más bien Manuel es a que te unas al grupo de George el grupo de Sonia y de las otras personas en Colombia el futuro de todos los que están allá y que entre todos ustedes aporten y desarrollen un proceso local claro que sí muchas gracias por tu respuesta Benjamín sí eso es algo en lo que Colombia está trabajando es un proceso largo demorado no solo Colombia sino muchos países en Latinoamérica Europa al respecto entonces te invito a ti y a los demás asistentes a que revisen los primeros videos uno con Neil Martin en particular en el cual se habla mucho sobre ese tema Benjamín y para todos tenemos unos unos cuantos minutos más de preguntas pero quiero hacerte una pregunta en particular ya que de pronto no tuvimos mucho tiempo en hacerlo ¿cuál consideras tú que puede ser el futuro del análisis de la conducta como tal? ¿qué direcciones? dos, tres cosas que veas en términos de la aplicación del análisis de la conducta ¿hacia dónde crees que se va a dirigir en los próximos cinco, diez años? Mira yo es una cosa interesante si me preguntaras tú a dónde me gustaría o en qué dirección me gustaría que el análisis se moviera entonces yo te diría que trabajar en problemas globales gigantes trabajar por ejemplo en conductas asociadas con el cambio climático en conductas de consumo de energía en consumos de conductas responsables es decir nosotros estamos destruyendo el planeta y por lo tanto no hay un planeta ni para humanos ni para otras especies yo creo que es hora de volver a al viejo artículo de BF Skinner es tiempo de salvar el planeta con el análisis de la conducta en términos reales de lo que el análisis va a hacer los analistas somos otras somos personas de carne y hueso y tenemos recibos por pagar entonces los analistas de la conducta vamos a trabajar en donde haya trabajo y donde está el trabajo en este momento al menos en los Estados Unidos es en poblaciones especiales es lo que sabemos hacer es por donde tenemos reconocimiento nuestras licencias en los Estados Unidos lamentablemente no nos permiten trabajar en muchas otras áreas cada licencia cada estado cuando la licencia es emitida por un ente local especifica en qué área se va a trabajar hay estados donde solamente podemos trabajar en poblaciones especiales eso es una cosa buena pero nos limita en otras áreas en otros estados es mucho más amplio es mucho más abierto entonces es una cosa importante por ejemplo las personas que hacen terapia de la conducta muchos de esos no tienen un BCBA y no lo tienen simplemente porque no quieren entrar en esa trampa a veces el BCBA se volvió una trampa conductual o sea cuando uno dice yo soy analista de la conducta certificado entonces ah usted solamente trabaja en autismo en el caso mío cuando yo digo que yo soy analista de la conducta en el centro mío entonces me dicen ah usted entonces trabaja en problemas de conducta nunca me llaman a mí para desarrollar habilidad que se supone que las habilidades no es mi campo o no me llaman para trabajar en otras áreas entonces para hacer la respuesta corta los analistas de la conducta vamos a seguir trabajando por muchos años con poblaciones especiales ¿en qué otras áreas podemos movernos si nos estamos moviendo? obviamente en organizaciones el modelo de OVM ha sido muy exitoso en organizaciones podemos trabajar en colegios podemos volver a la educación regular podemos trabajar en psicopedagogía podemos trabajar en desarrollo de máquinas de enseñanza podemos trabajar en obviamente en todo lo que son los campos de salud mental el campo de salud mental es un campo amplísimo y no hay ninguna razón para que los analistas de la conducta no estemos trabajando en salud mental ok muchas gracias Benjamín tenemos una última pregunta para ti de la audiencia bueno sí un par de preguntas ¿cómo podríamos desarrollar en el contexto colombiano programas que vinculen a la población adulta con autismo en un contexto laboral? esa es la pregunta del millón estoy invitado por la cámara de comercio de la ciudad de Houston a una charla aquí en noviembre en la ciudad de Houston para hablar de propuestas laborales para personas con discapacidad en adultas porque es un tema muy complicado es un tema muy complicado porque requiere que requiere tres cosas uno que las personas adultos mayores con discapacidad desarrollen habilidades o sea que tengan algo que ofrecer a un empleador segundo requiere que el empleador tenga todas las condiciones establecidas para apoyar a una persona que tiene un trastorno de conducta o tiene un trastorno emocional o un trastorno de discapacidad o tiene una discapacidad física y tercero realmente se requiere que la nación como tal que todo el país como tal cambie su actitud frente al trabajo es decir es una cosa bien importante las experiencias de las personas con problemas de discapacidad leve dependiendo de sus habilidades pues son muchas más oportunidades las personas por ejemplo con autismo que no tienen discapacidad intelectual obviamente es mucho más oportunidades en estos casos es un asunto bien complejo lamentablemente no tengo una respuesta así rápida la realidad es que las tasas de empleo para personas con discapacidad en el mundo desarrollado en algunos casos es muy baja del 3 al 5% en algunos casos 10% dependiendo de la serie de trabajo por darle una última un último comentario durante muchos años digamos la oportunidad de trabajar en restaurantes fue una de las opciones para personas con discapacidad o sea trabajar en restaurantes en muchos aspectos cuando llegó el COVID-19 la mayoría de todos esos trabajos asociados con la industria de los restaurantes se perdieron otros trabajos por ejemplo tenían que ver con trabajar en parques recreacionales trabajar en teatros todos esos trabajos se perdieron cuando llegó el COVID-19 y para estas personas no fue tan fácil recuperar el trabajo porque toman tiempo entrenar a una persona para trabajar en un teatro o para trabajar en un centro comercial o para trabajar en un supermercado o para trabajar en un restaurante y cuando el COVID llegó todos estos puestos se perdieron y para nosotros ha sido una una gran tragedia fue una gran pérdida y estamos otra vez arrancando prácticamente de cero muchísimos miles y miles de trabajos se perdieron en los Estados Unidos para personas con discapacidad por efecto del COVID-19 Sí bueno Benjamín nuevamente muchas gracias por tu presentación ha sido una presentación excelente gracias por cada uno de esos puntos históricos personas momentos que marcaron el desarrollo y la evolución del análisis contextual aplicado por responder las preguntas de la audiencia y por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos en nuestros eventos mensuales de ABA Colombia muy bien y quiero cerrar con un comentario final el profesor Murat Sidman decía que uno de los peligros más grandes que existían con el análisis constructor aplicado era que los nuevos profesionales no tenían un bagaje en análisis experimental de la conducta y ese yo creo que es el gran una de las grandes debilidades nuestras yo puedo afirmar que de los 50 mil personas que trabajan ahora como BCBA tal vez menos de 5 mil tienen un bagaje en análisis experimental del comportamiento y esto esto va a ser un problema muy grande a largo plazo y otro problema muy grave es que los los 100 mil personas que trabajan como asistentes como ABTs en los Estados Unidos apenas tienen un entrenamiento de 40 horas para tener una licencia eso también es un problema muy grande entonces yo quiero resaltar ahí que es bien importante que volvamos que hagamos un trabajo de reconocer la importancia del análisis experimental del comportamiento y porque sin buenas bases todos nos volvemos unos técnicos es decir hay un riesgo muy alto de que no seamos analistas de la conducta sino que seamos técnicos en análisis conductual y ahí sí el riesgo de que el castillo de Naipes se desplome es muy alto muchas gracias de nuevo los invito a educandoconamor.com www.educandoconamor.com entren ahí vayan a la sección de comunicación escriban un email con mucho gusto les hago llegar la presentación y mi correo personal es benjamin.giraldo arroba gmail.com si quieren escribirme con mucho gusto también me pueden buscar por las redes sociales en el facebook benjamín giraldo en twitter benjamín giraldo ahí estoy para ustedes esto es lo que yo hago es mi vida es mi pasión y bueno voy a tener la oportunidad de ir a colombia en un par de semanas entonces estoy muy contento de volver a la tierrita y bueno ojalá las cosas se hagan bien y un saludo para todos allá en colombia y para todas las personas en otros países de américa latina y españa y en eeuu que me escucharon esta noche muchas gracias muchas gracias benjamín déjeme cerrar con lo siguiente nuestro próximo evento es en un mes el título de la presentación es perspectivas contemporáneas del análisis de la conducta para el estudio de la cultura tenemos invitados tenemos invitado a José Artila de la universidad de Nevada en Reno entonces en las siguientes semanas estaremos posteando el flyer y la información relativa a esta presentación nuevamente a todos muchas gracias por asistir el día de hoy recuerden que pueden acceder a nuestras grabaciones en la página de youtube y en facebook ok todos que tengan una muy buena noche y nos vemos pronto hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 gracias